Hoy retransmitimos desde el... Hola a todos los amantes del fútbol, os habla Guillermo Reylo. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincados. Va a empezar el partido. Buen corte. Parece que lleva el balón cosido al pie. Guardiola. Morientes. Men... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha roto la batería, señores! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Volvamos a ver la entrada a la maravilla! ¡Mendieta! Tus generaciones son muy rápidas. ¡Gol! 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 Turquí unas Turquí unas Buen regalo Que bien se ha metido Sifórico Está buscando un dueto A ver si ataca ahora A ver Ávila Envía hacia la derecha Hom Buen balón hacia la izquierda Envía con la cabeza Estaba en fuera de juego Seruquí Turquí unas Esto lleva mucho peligro Y acaba el primer tiempo Y ahora en el descanso Vamos a analizar la primera parte El resultado es 1 a 0 Bien Javier ¿Qué piensas de este partido? Bueno De momento el partido es muy prometedor Espero que mantengan este ritmo Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Suena el simbaco que da inicio al segundo tiempo Chuta hacia arriba Esto lleva mucho peligro Esto lleva mucho peligro Patan Yain Guardiola Suforga Sata de banda Pueden tener mucho cuidado Es una buena ocasión A ver Ávila Envía con la cabeza Pues por lo que parece Va a haber cambio Mendieta Muy bonito Con la cabeza Comiretti Muy bonito Muy bonito Muy bonito Con la cabeza Con el medio Morientes ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol! 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 ¡Ha tirado a reventar! Aumenta su ventaja en el marcador Bien Volvámoslo a ver de nuevo ¡Morientes! ¡Surre! ¡Qué intensidad! Es admirable En este momento se cumple el minuto El 85 Luis Enrique Luis Enrique Y chupa Sujiro Toca con la cabeza El final de un partido Al que no le ha faltado la emoción Ha sufrido mucho Ha sufrido mucho Bien Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean aficiones Sí, estoy de acuerdo Gracias por sus opiniones Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reiler Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández Gracias Javier Muchas gracias Pues bien amantes del fútbol Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.